Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. ¿Para qué sirve la familia si no es para protegerse y cuidarse cuando están ante algún problema? Y eso es precisamente lo que Khloe Kardashian está haciendo con la pequeña Kylie Jenner. ¿Quieres enterarte por qué? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Khloe Kardashian sale en defensa de Kylie Jenner y acaba con los rumores malintencionados. Así como lo escuchas, la verdad es que esto es bastante sencillo. Como ustedes sabrán, Kylie Jenner y Travis Scott están actualmente esperando su segundo bebé juntos. Y aunque distintos portales de noticias han asegurado que el dúo no podría estar más feliz en este momento y están súper, súper unidos, bueno, una fuente le dijo al portal de noticias W Magazine que Kylie y Travis la verdad es que no están juntos. Aunque sí se encuentran en el mismo lugar, eso no significa que hayan vuelto a ser pareja. Según esta fuente informó al portal de noticias hace más de dos añitos que Kylie Jenner y Travis Scott no están juntos, al menos no de manera sentimental y que tan solo estuvieron juntos con la intención de concebir un hijo. Es más, el portal de noticias utilizó la frase la familia moderna. Bueno, pues, ¿qué crees? Hace tan solo unas horas, Khloe Kardashian salió en defensa de su hermanita menor al acabar con todos estos rumores, respondiendo a las afirmaciones hechas en dicho artículo y asegurando que no podría estar mejor. Todo esto sucedió cuando ella escribió, vaya, no sé por qué esta revista escribiría algo así, pero sí son pareja. Por si esto no fuera suficiente para dejar en claro que los chicos, bueno, se llevan realmente bien y en este momento están más unidos que nunca, bueno, recientemente el portal de noticias W aseguró que Kylie y Travis habían estado inseparables. Que Travis se ha dedicado a cuidarla más que nunca en este momento, sobre todo porque ya está un poquito avanzado su embarazo. Y aunque realmente no sabemos la fecha en la que Kylie podría estar dando a luz, según informó este portal, Travis no piensa despegarse del lado de Kylie hasta que llegue la fecha de parto. Travis está muy emocionado con la idea de convertirse en padre por segunda vez y sobre todo porque lo está haciendo al lado de la mujer que realmente ama. Se dice que el motivo por el cual Kylie Jenner ha decidido estar menos activa en sus redes sociales es porque, al igual que con su primer embarazo, siente que hay algunas cosas que son solamente personales, que solamente le interesan a ella y quiere que su embarazo sea una de ellas. Además, luego del hate recibido con la tragedia de Astroworld en el concierto de Travis Scott, bueno, Kylie entendió que lo mejor para ella y para su bebé era de cuidar su salud y su tranquilidad, por lo que en este momento ha decidido alejarse lo más posible del centro de atención. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Al parecer no existe ningún drama entre Travis y Kylie y ellos están súper felices esperando el nacimiento de su segundo hijo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.